En la Alcaldía de Medellín tenemos la convicción de que gobernar es comunicar y en ese propósito los medios digitales son una herramienta de comunicación excepcional. Por ello, desde el primer año de gobierno implementamos una estrategia de comunicación digital basada en la innovación y el contacto continuo con el ciudadano. Esto nos ha permitido mantener un diálogo 24 horas al día, los 7 días de la semana, con la ciudadanía a través de plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, Flickr e Instagram, en las cuales interactuamos con ellos y brindamos información actualizada, respondemos a sus inquietudes y facilitamos el acceso a la oferta institucional. Hoy contamos con un equipo calificado que articula la estrategia y alrededor de 70 especialistas en comunicación digital en el conjunto del conglomerado público Alcaldía de Medellín, encargados todos ellos de una ejecución bajo parámetros claramente definidos. Así que lo que vamos a dejar a la ciudad, a la próxima administración, es una tremenda herramienta de comunicación de gobierno y de gobernabilidad, con más de millón y medio de seguidores en las diferentes redes sociales y cuyo trabajo fue reconocido recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, como el más destacado en América Latina, solo superado en algunos aspectos por una ciudad como México, que nos multiplica en ocho nuestra población. En lo personal, reconozco la importancia de la comunicación online y por ello en mi cuenta de Twitter trabajo de manera coordinada con el equipo de redes sociales. Hablo básicamente de nuestras obras, proyectos y asuntos de gobierno. Muy pocas veces me refiero a asuntos personales. Evito entrar en debates innecesarios. No obstante, lo que los ciudadanos me informan, reclaman o controvierten a través de mis cuentas personales, se contesta a través de las cuentas de la Alcaldía en una forma muy propositiva, no para generar discusiones, sino informando y, sobre todo, sirviendo al ciudadano de manera asertiva y oportuna y fortaleciendo la institucionalidad también desde lo virtual. El objetivo primordial con nuestras redes sociales es acercar los servicios sociales a la población, complementar el trabajo que se hace en el territorio con un fuerte componente de comunicación virtual, que nos facilite esa interacción con el ciudadano, que es nuestra razón de ser como servidores públicos.